¡Suscríbete al canal! Hola Carla Pelliza, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Espero que ya esté recuperada. Impecable. Y espero que ya esté atenta al nuevo mensaje que tenemos hoy, en el cual volvemos a hablar de Lali Espósito. Lali Espósito visitó a Susana Jiménez el pasado domingo y te vamos a mostrar algunas perlitas que quizás pasaron un poco desapercibidas en vivo, pero que hoy traídas aquí al mensaje empiezan a cobrar un poco más de notoriedad. Por empezar, tenemos la comparación del rating de Lali Espósito con Javier Milei, que había estado entrevistado por Susana Jiménez una semanita atrás. Susana con Milei 13,9 hizo, no estuvo mal la verdad, hizo un buen número, pero Susana con Lali hizo 14,5. Así que Lali Espósito le ganó a Javier Milei una Lali Espósito que también fue criticada por los trolls libertarios. En la cuenta de Twitter, obviamente en X, como se le dice ahora, X, le dicen los pibes, X, hubo bastantes trolls que salieron a castigarla por algo que no pasó nunca, que es lo siguiente, mirá lo que dicen los trolls, o por lo menos uno de ellos. Mati Smith, tremendo playback, se mandó a Lali Espósito, dice, en lo de Susana. No existen los cucas honestos, dice Mati Smith. Ahora, yo soy un experto en reconocer cuando un artista hace playback. Ah, me encanta esto. Yo te dije que tenía superpoderes. O sea, vos sos un experto en reconocer el playback. ¿Sabés cómo lo aprendí? No. Mirando Pasión del Sábado. Bueno. Porque sabía cuándo el artista estaba en vivo y cuándo movía la boca y no estaban los instrumentos conectados, te daba cuenta el toque. Bien, esto de Merlo, salido de Merlo. Exacto. Superpoderes que salen de Merlo. Superpoderes que salen de Merlo. Pero esta es la zona con más superpoderes del planeta, todo el mundo lo sabe. La mejor zona del conurbano. Y en este superpoder yo encuentro que, escuchando la versión playback, no es la misma que la que hizo en vivo Lali. Es más, si prestan atención conmigo en el video que vamos a ver a continuación, ella en un momento deja de cantar y la voz deja de sonar. ¿Por qué? Porque está en vivo. Pero bueno, en Twitter te quieren instalar cualquier cosita. Escucha. Y su mayor fantasía es un día ser yo. Si preguntan por mi video, dicen que no le da. Y se pone disciplina para entrar en calor. Queda a buscarme, se come mi sobra. Lo tengo encima, parece mi sobra. Bien, ahí está Lali Espósito cantando fanático. Claramente no estaba haciendo playback. Estaba cantando en vivo. Quienes nos pueden ver por Telecentro, por YouTube, quienes nos escuchan también en la radio, en la 1070, se dan cuenta rápidamente que Lali Espósito no está cantando en vivo. No está cantando, perdón, en playback. Sí está cantando en vivo. Porque básicamente vas a escuchar la pista del playback de la que salió el video oficial y no es la misma voz que la que está en vivo. Claro. No es tan difícil. Aparte, para, convengamos con algo. La persona que dice esto y lo difunde es ese troll llamado Matty Smith, que es uno de los mayores difusores de fake news del gobierno de Javier Milley. Es una persona que de 10 tweets que hace, 9 son noticias falsas. Sí, y justamente si se trata de fanático, es una canción que está dedicada pura y exclusivamente a Javier Milley, por más que hasta Susana Jiménez lo quiera decir. Claro. Porque el otro día Lali fue a lo de Susana, cantó fanático, quizá en terreno visitante porque era lo de Susana Jiménez, y cuando tuvo que hablar del tema, ella le dice, Susana, a Lali, una bajada de línea bastante explícita. No es para nadie ese tema, ¿no? Y bueno, Lali a su manera trató de darse a conocer y decir que sí era para alguien, pero no te lo voy a decir a vos en la cara, mirá. Todo el mundo le hace acordar a la radio. No mereces menos, Susana. Ay, papina. Oye, el tema... Papina. Qué lindo, papina. Lo voy a usar, papina. Mi amor. Yo hago cosas así, palabras. Mamina, papina, me encanta. Vos también sos elabrar palabras así. Yo invento palabras. Sí, yo sé, yo sé. Hoy vas a cantar un tema fabuloso, que no me pongan cosas que no veo, no, pero que no... Lo vas a escuchar hoy. Lo voy a escuchar hoy. Bien. Pero no es en contra de nadie. No. Me encantó disparar. No. No, porque hoy me enteré. Qué mal pensados ustedes también. Bueno, ahí está Lali Espósito, que claro, después de hablar sobre este tema fanático, bueno, se hizo virar en las redes sociales porque decía, bueno, Susana Jiménez claramente sabe a quién está referido este tema y no quiso decirlo, quizás. Se quiso hacer un poco la otra. Pero Susana es que es plenamente oficialista, digo, le cae muy bien el gobierno, las medidas de este gobierno y demás, jugada igualmente de llevar una opositora clara, digo, si vos decís una persona famosa opositora del gobierno de Javier Milay, lo único que se te viene a la cabeza hoy es Lali Espósito. Sí. Jugada, digo, Susana Jiménez que la llevó y encima le hizo cantar este tema. Sí, no, y bueno, hubo otro papelón también, que en un momento de la nota le dice Susana Jiménez a Lali Espósito, che, ¿a vos te gusta tirar el tarot? Y le traen una carta, un mazo de carta de tarot para tirarle a Lali Espósito y Lali dice, ¿qué? Por ahí la entrevistada era Karina, le falló. Claro, le falló. A mí me gusta el tarot, no dije que sé tirar el tarot, dice, y mirá cómo lo rema Lali. A ver. ¿Qué me das? El tarot. Pero, ¿qué pasó? ¿No se habrán equivocado? No, creo que... Por favor, siempre le echamos la culpa de toda tu producción. No, no, pero ¿qué pasó? Me dijeron, ella está estudiando el tarot. Yo lo que... No, no, no. Yo primero voy a mirar a la cámara, voy a pedir disculpas a los tarotistas, a la gente que de verdad se dedica a esto. No, a mí me gusta mucho el tarot. Ah, que te lo tiren. Ese es el dato que tenía tu producción. Me gusta mucho el tarot. Y los taranos... No sé nada. Entendieron que a vos te gustó. No, tal vez yo alguna vez conté que... Pero es una cosa, tomando vino con mis amigas nos tiramos el tarot. Pero te tiro el tarot. Ahora quiero que alguien me tire al tarot. Vamos a ver qué te sale, Susana. Vamos a ver qué te sale. Bueno, y en ese vamos a ver qué te sale. Sí. La Liposito aprovechó y le tiró un palito a Susana Jiménez. Le dice, salió una carta en la que te veo que estás con una bandera muy fuerte. Estás como media guerrillera. Estás defendiendo alguna idea. ¿Qué será lo que está defendiendo Susana Jiménez? Mirá. Elegite... Vamos a hacer una así de televisivo, ¿verdad? Se deben estar cagando de risa todos los tarotistas, de verdad. No. Elegite una. Y dale intención, dale intención, dale energía. O sea, le digo lo que quieras. ¡Ala, ala, ala, ala! Esta. Esta, esta, esta. ¿Ya? ¿Esa? Sí. ¿Da la vuelta? Vamos a interpretar lo que se nos cante, ¿no? Sí, claro. ¿Es un corazón o un tomate? ¿Vos qué ves? Es un corazón. Es un tomate. Yo veo... Mirá, mirá, mirá. Mirá la hoja, la licha. Es un tomate. La hoja y el ganchito del tomate. Ah, chicos, es un tomate real. Yo le dije un corazón. No. Yo creo que la explicación de esto debe ser como... No sé, siento que estás un momento medio guerrillero. ¿Te sentís en un momento medio plantando bandera por algo? Bueno, sí, por ahí sí. Ahora me voy a hacer quedar mal a la cara. Porque hay fuego, porque hay como intención y porque hay como una vincha como medio karateka. Esta es mi interpretación. ¿Vos creés que le voy a tirar a alguien o lo mataron? No sé. Para mí es la carta de alguien aguerrido. Bueno, para mí estás defendiendo algo. Para mí estás agarrida. Estás tratando de hacer algo. Tienes razón. Sí. Digo, estas últimas semanas le da la razón al alispósito, a las cartas que tiró al alispósito. Digo, Susana viene defendiendo a Milay fuerte. Casi al nivel de lo que le defendía Macri también. Sí, completamente. Mirá, si no... Hasta que sale la carta del rating, ¿no? Porque digo, a Lali me parece que el rating mata todo. Sí, obvio. Ganó la Lali en este caso también, que tiene que ver con el rating comparándolo con Milay. Susana dijo, la producción dijo, esto nos va a agarpar, vamos a invitarla. Claro. Sí, 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 sí. Completamente. Bueno, Susana Jiménez defiende algunas ideas y son las que vas a ver en el próximo video, que casualmente fue compartido por alguien que todos conocemos y que todavía no vamos a decir quién es. Mirá. ¿Cómo te sentiste la nota con el presidente? ¿Has entrevistado a varios ya? Interesante, muy interesante. Hola. ¿Qué tal? Muy... Me gustó mucho conocerlo. ¿No lo conocías? ¿Qué parecía lo conocías? Un genio, con la matemática. Genio de las matemáticas, dice justamente alguien que el otro día hizo una cuenta mal. Sí, le está yendo mal a la matemática. Diciendo que había... Si tenés 80.000 estudiantes y 10.000 empleados, tenés 8 empleados por estudiante. Sí. O sea, hay un número más grande que el otro, no hace falta sumar. Le viene piseando bastante a la matemática. Bueno, ¿sabés quién compartió ese video? No me digas. Mirá. Me da un poquito de miedo. A ver. Javier Milei. Álame. Susana la está viendo, dice, viva la libertad, carajo. Compartiendo el video en el que Susana dice que es un genio de las matemáticas, algo que el otro día quedé evidenciado que no. Y bueno, una persona riéndose, le dice, mirá, acá tenés los referentes. Es claro, referentes de Javier Milei. Bueno, esto es lo que es Susana Jiménez, esto fue lo que pasó con Lali Espósito y esto seguramente tendrá más tela para cortar porque seguramente Susana seguirá hablando en algún momento de lo que es la política argentina. Le mandamos un gran abrazo. Y a Brasi también. A Brasi. Sí me gusta la palabra Brasi. Le mandamos un gran abrazo a Lali Espósito. Sí. A Brasi también. Y a su marido, Pedro Rosina. Exactamente. Muchas gracias, Franco Formoso. Como siempre.